La verdad quiero invitar a todos porque siento que el sábado va a estar una fiesta hermosa, un partido importante, muy importante, parte más importante del año para nosotros y pues toca junto con Gertón poder ayudar a estos niños, siento que es una iniciativa del club muy buena desde que estoy aquí, veo esa fiesta, mis hijas participan, mi familia participa y creo que es una idea que puede ayudar con un simple detalle, que venga la gente que apoye, puede ayudar a muchas familias, muchas vidas a cambiar de no tener nada, a veces de no tener un simple regalo, un osito de peluche puede cambiar vidas, una sonrisa y cambiar la vida de muchos niños, pues que venga creo que va a estar bien lindo todo. Bueno, no solo porque viene la América, yo creo que independiente de quien fuera el rival, necesitamos ganar para todavía seguir soñando con, para meternos en el play-in, matemáticamente todavía tenemos chance, entonces vamos a pelear hasta el último minuto y yo me siento bien, gracias a Dios, en fecha FIFA y post partido de Cruz Azul, terminé golpeado y estaba haciendo trabajo diferenciado para recuperarme, pero me siento bien, estuve trabajando ahí con la gente del parejo y ya, ya tuve minutos del último partido, estuve trabajando toda la semana anterior también, controlado pero con el equipo y ahora ya con todo contra América. Pues a nosotros nos toca ganar, creo que la única cosa que tenemos que tener mentalizado son los tres puntos, vamos por ellos, estamos aquí jugando de local con nuestra gente, ya nos dimos cuenta que cuando estamos unidos las cosas cambian nuestro favor, tuvimos buenas jornadas aquí junto con nuestra gente, la alegría de toda la laguna y pues espero que no sea diferente el sábado, vamos a trabajar, venimos trabajando toda la semana y dedicándonos para poder ganar ese partido y seguir soñando. Primero, primeramente corregiendo los errores, creo que perdimos un partido ahí en un lapso de 5 o 10 minutos por falta de atención, entonces eso no se puede volver a pasar, aprendimos demasiado en ese torneo con tema de la concentración, creo que hicimos una muy buena semana pensando en cómo podemos hacer daño al equipo de América y ahora depende de nosotros, tenemos que estar ahí al 100, 100% concentrados, sabemos que tenemos que tener un equipazo, como dijo anteriormente el actual campeón, pero tenemos ahí todas las armas, tenemos jugadores de calidad para poder competir y ganar. Pues sí, es del equipo más importante del país, es de esperarse que venga su afición a apoyar, pero sabemos que también nuestra gente va a estar aquí en el local, en varios partidos del torneo hicieron una hermosa fiesta y independiente de eso creo que tenemos que estar concentrado, nosotros que vamos a jugar y hacer las cosas bien, por ahí termina hasta que el rival pueda aplaudirnos, entonces la idea es buscar el resultado y los tres puntos creo que es lo más importante independiente de las cosas fuera de la cancha. Así es, yo creo que no solo de Cholos y Juárez, dejamos otros puntos durante el torneo, los mismos tres puntos de la jornada uno son igual de importantes que de la jornada diez, entonces como dijiste, no hay de otra, tenemos cuatro finales y tenemos que encarar partido por partido como si fuera la final del mundo para nosotros, nada, aquí quiero salir de vacaciones de manera anticipada, entonces hay que ganar América, primero pensar en América y luego los que siguen, pero tenemos una final de sábado a las nueve y así va a ser, jugar como si no hubiera un partido o que no hubiera un día, como si no hubiera domingo la verdad, entonces dejar todo para poder ganar ese partido es lo más importante, todos tenemos claro que son cuatro finales.